En agosto próximo, durante la celebración del aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde, será cuando se regularice el Paseo Alcalde a través de su fundación legal como entorno para la cultura, la recreación, la reactivación del Centro Histórico de Guadalajara y la promoción turística y gastronómica, y evitar así que con el cambio de administraciones este espacio renovado y aún no terminado del todo pueda caer en el desorden de giros comerciales, como detalla el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro. Como es un concepto integrador de todo esto que significa el Centro Histórico, es por eso que caminamos y le vamos a dar forma al aspecto de una fundación que permita precisamente que no se caiga en ningún desorden, que se pueda tener la oferta de la gastronomía típica de Guadalajara, la oferta de la cultura de Guadalajara, las expresiones, se involucra universidades, es por eso que se hace este modelo amplio que involucra a todos los que deben de incidir en este Paseo Frente del Alcalde para que se convierta en lo que queremos, un motor de desarrollo, un motor de vinculación cultural, un motor de las tradiciones tapatías y que sea además exportador y receptor del turismo y que podamos poner en alto el nombre de Guadalajara. El Paseo Alcalde aún tiene tramos inconclusos, particularmente en los detalles finales que se concentran en la zona de los dos templos, donde aún no se liberan las zonas intervenidas por la línea 3 del Tren Ligero. Con la fundación formal del Paseo Alcalde se contará con su propia reglamentación y se buscará que lleguen más restaurantes con oferta gastronómica de la comida típica de la ciudad. La fundación de este trayecto involucrará a la Arquidiócesis y la Cámara de Comercio, quienes compartirán la responsabilidad con el municipio de aportar a la activación y preservación de este espacio público. Señal informativa, Celia Niño.